Desde las dos de la tarde comenzaron a desfilar las comparsas que recorrían desde la avenida Máximo Gómez, cruzando frente a miles de personas que salieron de sus casas a disfrutar de lo que es una tradición para el pueblo. Las comparsas compitieron en siete categorías, fantasía tradicional, creatividad popular, histórica, diablos cojuelos, alí babá e individual. Realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de que el pueblo dominicano haya venido a disfrutar de esta expresión cultural, folclórica y popular como es el carnaval. El carnaval de la ciudad de Santo Domingo el domingo pasado tuvo más o menos la misma magnitud que este. Y este carnaval tiene además la particularidad de que son todas comparsas ganadoras en sus respectivos sitios, lugares o municipios. Los ganadores fueron escogidos por un jurado integrado por expertos en el área folclórica. Los tres primeros lugares en las distintas categorías fueron de 50 mil pesos para los primeros, 30 mil para los segundos y para los terceros lugares 20 mil pesos. Durante el desfile se rindió un homenaje a Casandra Damirón, la soberana de la canción, al cumplirse este 2019 el centenario de su nacimiento. Ha sido un éxito, vemos a la gente disfrutando y al final nosotros estamos convencidos de que la ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Que la ciudad es arte, moda, cultura, esparcimiento, deporte y recreación. Durante la tarde del domingo representaciones carnavalescas de 40 ciudades del país desfilaron por el malecón de Santo Domingo. Mientras más de 2 mil agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal juntaron un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de quienes se apostaron a todo lo largo del perímetro destinado al desfile de Carnaval 2019. Jareli Ceballos, Informativos Teleantillas.